Paralísta Feli y Enserri Por el cinturón de la Briga Y por el cinturón de la Briga Y por el cinturón de la Briga Y por el libre Enserri Pasamos por aquí Ahí estamos en el frío aquí Para Sommi Chabia Ahí estamos en el bar Para Moraña Y al pelo 100% soñeros Ahí estamos en el biento El chincón de la Briga Los eslífos Andele Para toda la Cuba Aquí lupa Es el bollo Para Frank Es el bollo Es el bollo Es el bollo Es el bollo Para Malumi Y su chica Su chica Paola Ándale Es elost titulado de la guerrilla Ándale Es el pueblo Y su món ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!